Letras antiguas Letras antiguas Antiguas Arecable Mértices infinitos Letras antiguas Y nada falta hacer spam Y pagar por un anuncio El mundo en el que vivo es falso y sucio No os quiero nada de nadie y te va bien Juego con el devolver y con el quisiente Hay torturas que mejor no vivir las lucido Quiero llegar por mi pie como plácido Es domingo y el agua es ácido Ya vivo en ti sin estar presente Una responsabilidad solo me divierte Me dan la mano y luego echan pestes No sabes lo que vale hacia una rima No yo es todo si por eso te tima Cuando copias y te crees en la cima Tres barras más no tardo na Te juro entorno mejor que maná Pero pa' que me pregunto cada mañana Las visitas no te dan de comer Con tu caída desde lejos se puede oler Mediocres intentando borrar la tinta ya insinita Seguro que a los 40 te pones cada noche mi cita Mi hábitat son las sombras que nombras Salto a la copa, miro al cielo y siguen horas Tu sobras y te lo digo a la puta cara La vida es cara y gracias a Dios estaba amparada Yo se que solo mi familia ampara Ese es mi punto de partida y no Sara Y no hablo de ti, pedazo de guarra Hablo de ella en primera fila como Larra De vez en cuando me gusta vivir en la pata Otras bajo y os meto el culo con estas barras Comprendo al vagabundo pero no le entiendo Son segundos escasos que yo desde luego no vendo Me vienes a joder y a mi me encanta Más lejos estarás de la próxima guerra santa Jugando con los dioses lanzando buses tristes Aquí nos reímos entre columbios y cubitres